Buenos días, hace mucho tiempo que no os hacía el y yo porque me tengo que agachar que no os enseñaba el outfit pero es que voy volada y hoy voy ya volada también bueno, hoy llevo una camisa vaquera porque hace algo de fresquete aunque luego no es por la tarde, hace mucho calor esta camisa vaquera la compré en el corte inglés hace muchísimo tiempo y llevo mis pantalones de Sein, los de Dazi, ya sabéis que tengo ya cuatro colores y yo creo que ya tengo más o menos todo, es un blanco roto el pantalón y bueno, este cinturón no me acuerdo dónde es, no sé si es de Primar o de Sein y mis zapatos favoritos, los mismos que me compré en Sein, azul y marrón y bueno, como hace algo de fresco, por la mañana me voy a poner esta pseudo gabardina que no gabardina, es una chaqueta muy fina pero la verdad es que creo que al outfit le va a ir muy bien y si consigo sacarme un poquito las mangas, por lo menos ahora hace algo de fresquete y esta la compré en una tienda local, aquí en mi ciudad, hace ya un par de años quizás y bueno, este bolso, estoy esperando uno que me he comprado en Parfois, que me tiene que llegar a que lo he comprado online hoy llevo este bolso, así que no, haces el outfit de hoy para ir a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias!